La disposición final de residuos sólidos se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los países en desarrollo. Debido al alto impacto que pueden tener en las condiciones ambientales, cada vez se hace más difícil encontrar lugares adecuados para dicha actividad, espacios que no afecten la calidad de vida de las personas. En Colombia las cifras no son alentadoras, pues se producen más de 30.000 toneladas de residuos sólidos al día, de los cuales solamente se aprovecha el 17%. Tenemos que cuidar nuestro planeta, cada vez que experimentamos fenómenos naturales y tantas pérdidas de vida humanas, sin duda nos llama a una reflexión y por eso la mejor forma de contribuir con el cuidado de nuestro planeta es reciclando. Por eso desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hemos venido incentivando, hemos venido expidiendo una serie de reglamentación para promover la actividad del aprovechamiento, que todos reciclemos y de esa manera cuidamos nuestro planeta. Desde el Ministerio de Vivienda se han logrado grandes avances en la disposición adecuada de los residuos sólidos con ejecución de obras y acompañamiento técnico para la operación de rellenos sanitarios. Pero usted desde su casa también puede contribuir. ¿Cómo? Pues reciclando. De esa manera cada vez menos llegarán residuos a los rellenos sanitarios. Entendemos pues que la labor que estamos haciendo en formalizarnos, en realizar, en seguir con este reciclaje tan importante en todo el país, pues tiene un respaldo, o sea, tiene, es significativo también para nuestras autoridades aquí en Colombia. La invitación es para todos, o sea, el reciclaje no es solamente para nosotros que dependemos económicamente del reciclaje. Aparte de nosotros estarnos dependiendo económicamente del reciclaje, estamos haciendo algo muy importante para el medio ambiente y queremos invitar a todos los colombianos que no lo hagan solamente por nosotros, no por salvar el planeta, ya que tanto lo necesita. Estas iniciativas lideradas por la cartera de vivienda y agua en cabeza de Elsa Noguera no solo buscan aprovechar la mayor cantidad de residuos, sino que también garantizan un menor impacto ambiental y un desarrollo económico sostenible.